Vamos a continuar amigos y vamos a continuar con un vídeo de... concretamente de algo que ha pasado en Televisión Española donde Abascal se ha enfrentado a Silvia y Chao Rundu en Televisión Española y ha dicho que somos el partido que más defiende a las mujeres. Ojo, porque el enfrentamiento ha sido brutal hasta el punto que el señor Abascal ha tenido que reaccionar porque le estaba acusando directamente que el Partido Verde era el partido que estaba en contra de las mujeres y que justificaba el maltrato a ellas. El convenio de Estambul es parte de nuestra legislación. Yo creo en la soberanía nacional de España y me presento... Es parte de nuestra legislación. Nosotros tomaremos medidas... Le acabo de decir que no conozco el convenio de Estambul. Se lo digo, es un convenio que España... Tomaremos medidas... Firmó en el año 2011, ratificó en el año 2014 y determina que la violencia contra las mujeres... Se lo voy a decir con toda claridad. Un segundo, la violencia contra las mujeres se debe entender como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres basada exclusivamente en el género. Nuestro país lo ha firmado, lo ha ratificado, está incorporado en nuestra legislación. ¿Usted si llega al gobierno de España va a abandonar el convenio de Estambul? Está usted en una cuestión puramente terminológica. Usted ha dicho que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos. Lo dice el convenio de Estambul que ha firmado este país. Lo dice el convenio de Estambul. Sí, déjeme terminar, si no le importa. Usted ha dicho eso y yo lo comparto. Ha introducido la cuestión del género. Es una cuestión terminológica. Nosotros no estamos de acuerdo con el concepto de género. Le acabo de decir que nosotros queremos la prisión permanente para los criminales sexuales. Somos el único partido que lo pide. Es más, los partidos del gobierno lo que han hecho es escarcelarles con la ley del sí es sí. Y por lo tanto no voy a admitir que usted plantee de ninguna manera que Vox está a favor de la discriminación contra las mujeres o que está a favor de la violencia contra las mujeres. Es inaceptable. Yo no sé si usted tiene hijas, pero yo tengo hijas. Y no voy a aceptar que de ninguna manera ustedes nos demonícen. Pues ahí lo tenemos. Es increíble que una presentadora de una atención pública intente acorralar a un político más o menos diciéndole que están justificando la violencia contra las mujeres, que si el convenio de no sé qué, que si el convenio de no sé cuánto... No hay ninguna propuesta de Vox que vaya contra ninguna ley española y menos contra que se maltrate a las mujeres. Ha estado muy bien porque ha dicho usted tiene hijas, yo tengo hijas. Claro que estoy en contra del maltrato a las mujeres, por favor. Hasta ahí podríamos llegar. Eso es este magma, chascarrillo, por rebajar el tema, porque es que esta chica parece mentira que tenga tantos años trabajando en televisión. Cuando uno está haciendo una entrevista que el entrevistado no está presente, está por teléfono, hay una cosa que se llama retorno. Entonces, si tú hablas encima de él, ni se oye a él, ni él te oye, ni tú le oyes. O sea, un puñetero desastre como entrevista. Y luego ya el contenido, que es, oye, por favor, si llevas a una entrevista... Es tendencioso totalmente, ¿no? Como mínimo, déjale hablar. Te está diciendo que es que Vox en ningún momento ha dicho que esté en contra de la violencia de la mujer. Lo que no está de acuerdo es que se le llame violencia de género. En Francia le llaman violencia doméstica y no salen a la calle ni a corral a los políticos en las televisiones. O sea, es una cuestión de nomenclatura, pero no es el fondo de la cuestión. Pero vamos a ver, ¿cuándo ha dicho Vox que maltraten a las mujeres? Es que es alucinante y además le ha puesto el ejemplo. Oiga, para estar en contra de las mujeres los que han hecho esta ley, que saca a los violadores y a los pederastas a la calle, que todo el mundo se olvida de los niños, no las mujeres y los niños. Que también hay pederastas que han salido a la calle, que violan niños y acosan a niños, no ya a mujeres también, a niños pequeños. No, y aparte, amigos, es que desde que están los socialistas y los comunistas, el número de violencia contra las mujeres ha aumentado de forma espectacular, las violaciones han aumentado de forma espectacular, pero Carmen, ¿sabes lo que tenemos que...? ¿Por qué sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque se han gastado en los 450 millones en chuminadas, en chiringuitos, en rollos de estos de género, en hacer reportajes con fotos trucadas, sin hablar con las señoras, y no han dedicado el dinero a medios técnicos, medios humanos, más juzgados, más policía, más guardia civil, más policías que puedan seguir a las personas que tienen una orden de alejamiento. O sea, favor. O sea, favor.